Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video Perdonen tanta fachateza Pero pues estoy grabando esto en domingo Y ya saben que los domingos es día de quedarse en pijama Al menos a mi cuando me da mucha flojera Cambiarme de ropa Pues me quedo en pijama Ya tengo mi cabello super largo Lo estaba viendo ahorita en la pantalla Y creo que si Y esto es super largo Y de hecho como es chino O sea Lo ven largo pero si se estira y se alacia Se hace muchísimo más eterno Pero bueno ya Fue algo que capté ahorita Lo siento Estamos en uno de los canales Que son tan 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 poco conocidos Estoy segura de que ustedes en la vida Habían escuchado hablar de este canal Se llama Annie Chan Y prueba de lo que estoy diciendo Pues es que tiene apenas 700 Es decir no Ya no se ni contar Tiene apenas 374 suscriptores Ni siquiera llega a los 1000 Pero pues esto se debe A que es un canal De esos que aparentemente Fueron creados solamente Por un propósito De perturbar a la gente Y cumpliendo ese propósito Dejaron de hacer videos Estoy segura de que si vamos a información No vamos a encontrar gran cosa Efectivamente Está ahí el mismo número de suscriptores Que son 300 Poquísimos Las visualizaciones Evidentemente también son mínimas Estamos hablando de 11,289 vistas Que se debe a que son las únicas Que ha tenido su El único video que han posteado Que se llama Algo así como Papi me Me logró captar Durmiendo de nuevo Pueden ver que El título Pues no es nada Tranquilizante Descuiden No es nada Que YouTube Nos pueda prohibir Ni nada Que debamos censurar No se preocupen Por ese lado Simplemente es Súper súper extraño Pero Este canal Me recuerda muchísimo Al de Bibelfox Que es un canal Bastante Bastante viejito Y muy conocido Porque también cumplió Con todas las Expectativas De perturbarnos Y de dejarnos Con la incertidumbre De que rayos Pasa con este canal ¿No? Aquí les voy a dejar En la descripción O les va a aparecer Allá arribita Mi investigación Porque en este video Les hago un resumen De su canal De por qué se creó Y cuáles son Sus videos más extraños Así que Les recomiendo mucho Este video mío Vamos a darle Un vistazo A Bibelfox Que recientemente Ya no subió Ninguna actividad Me extraña Que el canal No haya sido borrado De hecho Yo pensé Que ya no existía Pero no Aquí estoy viendo Que todavía está Probablemente Este canal Si ya lo conozcan Y sepan De qué estamos hablando Este canal Como ya les había dicho Es antiguo Y es muy probable Que el canal De Ani Chan Se haya inspirado En él Porque este canal Es de 2013 Y Ani Chan Es de 2016 Bueno aquí No veremos Oigan Estoy viendo Que hace un mes Subió video Wow ¿Será él En realidad? Wow Esto es como Una super revelación No pensé Que el video De este día Iba a tomar Un giro Así Hola Si es él Si es él Porque es la voz Original De los otros videos Solamente que la hace En No sé Como un poco más Así de Hola amiguitos Soy Viblefox Y aquí está hablando Con su voz normal Esto es una sorpresa Porque Desde que hice Ese video Pues realmente Nunca me había metido Otra vez al canal De Viblefox Como ya no subí Actividad Pues sentí Que no valía La pena Pero Wow Parece que Este video Que decidí hacer hoy Pues ya sacó Muchísimo más Contenido Y esto si es una sorpresa Porque Mucha gente Acusaba A Viblefox De que Por tener Ese tipo De muñecas Y el tipo De videos Que hacía Pues podía tener Algo así Como unas tendencias De Ya saben De lo que me estoy Hablando No puedo Mencionar La palabra En este Proyecto Que ha sido Viblefox En los últimos 6 años Todos Están Engajados Bien Tengo Algunos Fábulos Comentos Algunos Comentos Más Unos Solo Cuesto Comentos Experiencia Y Vとか Solo quiero agradecer a todos, no al menos, por la cantidad de rendimiento que he obtenido que es realmente añadiendo a los dobles, creo que es $11 ahora, y eso me ha permitido a... ¡Ay, me asustaste! Ok, en este video simplemente está diciendo que les agradece a todos por el apoyo de su proyecto que lleva ya bastantes años, dijo para ser específico 6 años, y pues que básicamente está muy contento porque recibió muchos comentarios positivos, y dijo algo que no entendí mucho, pero de que esto le había permitido realizar algo que pues le había generado ciertos ingresos para sustentarse antes de que tosiera, eso fue más o menos lo que le entendí, y podemos ver que el chico sí es extraño, yo pensé que era un poco mayor, pero no, me da la impresión de que quizás tenga mi edad, no, la verdad nunca me lo imaginaba así, esto es una gran sorpresa para el video que estoy grabando hoy, agradezco a verme, que se me haya ocurrido meterme a su canal porque descubrí esto, y no sé si ustedes estaban al tanto de este canal, pero no creo porque tiene mucho que fue conocido, que fue tendencia, y ahorita pues ya todo el mundo lo dejó en el olvido, pero wow, nunca pensé que descubriría su verdadera identidad, es extraño, pero insisto, no me lo imaginé así, creí que era mayor, y bueno, repito, aquí no vamos a ver ninguno de los videos de Beaver Fox, porque eso lo pueden ver en la investigación que hago de mi canal, ahí se los traduzco y les digo de qué trata, etcétera. Bueno, pues ya estamos finalmente aquí de nuevo en el canal de Annie Chan, y vamos a ver ya por fin, el video, véanlo y después comentamos. Si conocen a Beaver Fox y han visto sus videos, se darán cuenta de que es muy similar el contexto, tenemos a un probablemente sujeto, que graba a una muñeca mientras está durmiendo, al final del video se puede apreciar un leve movimiento de la boca, pero pues esto es simplemente fácilmente explicado, porque pudiera ser algún robot, hay muchos robots de estos que han salido en Japón, que son como mucho más avanzados y que ya tienen ciertos gestos como parpadear, hablar, otros incluso pues parecen ya prácticamente humanos, de lo tan realistas que están construidos, pero pues también pudiera ser que él simplemente movió la cabeza, porque el movimiento de la boca es realmente muy 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 ligero, pero no deja de ser muy inquietante, al menos para mí, no sé para ustedes, pero es algo tan inusual, ahí vi otra vez como un pequeño movimiento, y no sé, ni siquiera vemos completo al muñeco, pudiera ser simplemente una cabeza como de esas que utilizan en las estéticas, no sé, repito, este canal es tan poco conocido que ustedes seguramente ni se lo imaginaban, yo pensé que este iba a ser un video cortísimo, porque pues la duración del video son 30 segundos, pero vaya que me llevé una sorpresa al descubrir la verdadera identidad de Beeplefox, entonces pues yo no tengo mayor explicación sobre este canal, simplemente quería como presentárselos, y repito, si quieren enterarse más sobre Beeplefox, pues les dejaré mi video en la descripción, y ahí tendrán todo, todo completamente en español, díganme en los comentarios qué es lo que ustedes opinan, la verdad es que no hay mucho que decir más, que es un canal súper súper raro, y no sé, tal vez tenía más potencial, porque pues con estos 30 segundos la verdad es que sí logra dejarte como un poco desconcertado, y no se pudo haber hecho más videos con el mismo contexto y quizás convertirse en un Beeplefox 2, pero bueno, ustedes díganme qué es lo que opinan en los comentarios, y como siempre recuerden que al menos una vez por semana tendremos un nuevo canal inusual en YouTube, saluditos, y díganme en los comentarios si ustedes también se quedan en pijama los domingos, bye